Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red No estás en nada Señores, estamos activos aquí en la red Claro que sí, feliz por el apoyo que ustedes nos brindan Como cada día, señores, estamos creciendo en las redes sociales En la red oficial RD y en YouTube también los seguidores Están apoyándonos, dejando comentarios súper chulos Y de verdad que eso nos hace sentir bien Porque estamos trabajando con contenido de calidad Para el disfrute de todos ustedes Señores, esta noche tenemos aquí una persona que me encanta su música Me encanta su salsa Y de verdad que bueno que está aquí con nosotros Para compartir un poquito más de su historia De cantarnos también en vivo Este tema que ya tiene más de 10 años pegado Para mí el número uno De verdad que con nosotros está Jehu el Rey Bienvenido Gracias, gracias, gracias Súper contento de estar aquí con ustedes Y compartiendo con tan hermosas damas Y tan caballerosos caballeros que están aquí Con ustedes aquí en la red Así mismo Bienvenido Mira, cuando dijeron que venías Yo me emocioné muchísimo Porque ese tema, como lo decía mi querida Isbeli Tiene 10 años pegadísimo Y todo el mundo se ha preguntado ¿En dónde estabas tú? Que no has sacado otro tema más Para seguir escuchándote En YouTube tienes par de temas Pero uno nuevo La gente quiere escuchar cosas nuevas tuyas Porque las letras son con mucho sentimiento Exacto Es así como tú dices Mi primer tema Que fue el que me abrió las puertas Este tema Tú sin mí Lo hicimos en el 2013 Me acuerdo como ahora Ese tema salió un diciembre del 2013 Y ya para enero del 2014 Ya la gente lo conocía un poco más Ahora Como ya estamos en un tiempo nuevo Venimos con un tema nuevo Hay un tema por ahí que va a salir muy pronto Así que la gente tiene que estar atenta a las redes A mis redes sociales Y a YouTube que viene pronto ese tema Se llama Que Vuelvas Pero mira Antes de tú Ese es un buen tema No y antes de tú iniciar Hablándonos de ese tema Y de más informaciones importantes Yo quisiera que tú no cantes un poquito De tú sin mí Porque de verdad Hay que gozárselo aquí en vivo Es que esa canción mira Fumbo Claro, claro Ese tema dice Estoy un chin ronco Pero vamos a darle Dale, dale Ese dice Es terrible percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado Justo a mí Te has llevado La ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí Ya tienes tus coritas Guau Venga, me encanta Y ahora estás Tú sin rehusión Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí Guau Esa canción me llena de emoción Porque es como que tan Vieja No sé Y a la vez Como que tan moderna Que me encanta No pasa de moda Nunca jamás Tú la puedes escuchar ahora O donde sea Y como quiera te va a impactar Pero estaban hablando Detrás de cámara Que supuestamente En Venezuela Utilizan ese tema Para los velorios No, supuestamente no Mi amor Es real Eso que iba a decir En Argentina En Chile En México También En México también Suena mucho En Chile Sí, sí Muchas personas La usan Casi para eso Para los velorios Parece que los se les querido ¿Sabes? Sí Eran amantes de esa salsa O escuchaban mi música Y a la hora ya De darle el final En esta tierra Lo que hacen Es que le ponen Esa melodía Y le ponen esa canción Cada cual tiene su uso Pero a mí me llena Como de incertidumbre Y te estoy escuchando Aquí, ¿qué pasa contigo? Que la gente no conoce Tu rostro Un hombre tan famoso No, yo no creo Que eres tú todavía Que canta ese tema Y todavía te tengo aquí Y digo, pero es él Él o no él ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? Dice un punto claro ¿Qué está pasando? ¿Dónde estabas? ¿Por qué tu rostro No es conocido En la República Dominicana? Porque yo me mantengo En la palestra Y leo mucho Y no conocía tu rostro ¿Por qué? Bueno Este problema se da Porque lamentablemente Con las primeras empresas Que trabajé No supieron hacer el manejo Ok De la publicidad Ok Entonces Mi rostro No fue en conjunto Con el tema El tema se me fue alante Ok Entonces ahora tú le vas a poner Rostro a ese tema Exactamente Entonces ahora le vamos a poner Rostro a los temas Porque hay varios Aparte de tú sin mí El tema de Infiel De Raulín Nosotros también Lo hicimos en salsa Infiel Cruel Y traicionera Ajá Claro Eso no muchísimo También hicimos el tema Como la flor De Selena Guau Ya me ganaste Ya Ay 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 A la gente le gustó muchísimo Bueno se escucha mucho en México Sí Gracias a Dios Pero como vuelvo y te digo Lamentablemente Los temas y la música Se me fueron alante Y el rostro se quedó atrás Pero ya no estás con esas personas ¿Verdad que no? No ya no estoy con esas personas Ah gracias Ahora Tú eres 100% dominicano ¿Verdad que sí? Sí 100% dominicano Es otro que La gente cree que yo soy boricua El que dice que Si no soy boricua Soy colombiano Ajá Tú ves Pero real Sí soy 100% dominicano Y de boca chica Pero una preguntita ¿Qué tiempo tú tienes Aproximadamente En esto de la industria De la música? ¿Cómo dio inicio A lo que es ahora Tu carrera artística? Bueno ya públicamente Yo empecé en el 2013 Con el tema Ah ok Ese fue el primero Que me abren la puerta Sí pero yo siempre He cantado desde niño Porque mi papá Es cantante Es cantante De músico De guitarra Guitarra trío Exactamente Músico de guitarra trío Aunque yo nunca pude aprender ¿Qué es una guitarra trío? Oh Es cuando tocan Tres guitarritas Juntos Ay que chulo Primera Segunda Y tercera El trío no falla El trío no falla Siempre son tres No ya sé que eran Tres como tres Pero pensaba que eran Como tres Tres cuerdas No Tres personas Son guitarras Son tres guitarras normales Lo único que Las tonalidades cambian Primera Segunda Y tercera Tú ves como dos Remi O sea como que Una más suave La otra Exactamente Una más alta Pero tienen el mismo ritmo Y eso es porque Entonces te costó Un poquito aprenderlo Y por eso te guiaste Con lo que tu padre Mejor me guíe exactamente Mejor me guíe por el canto Venía creciendo Escuchando a esos cantantes Cerceros de Andes Sí De La España Con el maestro Rivera El mismo Héctor Lavó Que la gente Me compara mucho Con Héctor Lavó Siempre tengo que hacer En los shows Cantar un tema Que por cierto Tengo un homenaje Que la gente siempre pregunta Como ya por aquí Ustedes lo ven muchas personas Sí Y la gente ya va a conectar Un poco más conmigo Yo hice ya un homenaje De Héctor Lavó Hace mucho tiempo Wow Búscale en YouTube Que está ahí Que la gente nunca sabe Mira Hablando de conectar Nosotros siempre estamos Conectados en la red Y traemos invitados De lujo como tú Que hoy aquí Vuelve otra vez A reactivarse Dentro del mundo Del espectáculo Porque siempre te escuchamos Pero como decía Grace Tu rostro no lo ubicábamos Porque ya nos explicaste Que quedaste un poco atrás La música te pasó Pero de verdad Que yo creo Que es la oportunidad Con Toxicrow Que ahora mismo Está haciendo un excelente trabajo Con este género Que es la salsa Y invitamos a todas las personas Que nos están viendo A hacerse cita Los domingos En París De salsa Incluso Estuviste por allá Hace como tres domingos Y de verdad Que vimos un gran apoyo Hacia ti De verdad Que la gente ama De verdad Tu música Independientemente de todo Eso es así Y quiero desde aquí Desde esta tribuna Agradecerle a mi hermano Toxicrow Que realmente Fue el que nos dio Como quien dice otra vez Nuevamente en lanzamiento De parte de mi hermano Quintana Production Que está por ahí sentado Que ahora va a ser Mi nueva cara Sí Como representante De este proyecto Y está también por ahí Giancarlo Que no se queda atrás Que siempre anda junto con nosotros Anda con ustedes Y es excelente Porque estás entrando Como quien dice En el momento perfecto Donde la salsa Ahora mismo es un boom Y esas músicas Que tú cantabas O sea va a quedar excelente Me llama poderosamente la atención Que en YouTube Tienes casi 5 millones De reproducción Entonces decías Que trabajaste con otro equipo Y ahora mismo El YouTube Está monetizando Y muchos artistas Viven de lo que hacen Dentro de las plataformas digitales ¿Cómo estás manejando Tú este tema? ¿Lograste tú Quitar Este posicionamiento De este canal de YouTube Con ese tema Que es un exitazo? Bueno Se han recobrado Dos, tres cositas Tú sabes Nos estamos organizando Nuevamente Ok Como ya veremos Con empresas nuevas Ok Con Quintana Productions Entonces vamos otra vez A empezar desde cero Vamos allá El pasado Atrás Que fueron con esas empresas Pasado pisado Exactamente Pasado pisado Pero pasado pisado Pero están Están facturando todavía Con tu nombre Por eso te lo pregunto Por eso hice la pregunta Y pasa mucho eso Actualmente está pasando mucho eso Con muchas disqueras Que mira Indiferentemente El artista Lo denigran por eso mismo O sea Aprovechan esa situación Y automáticamente El artista queda por el suelo Exacto Pero por ejemplo Con esas empresas Ellos nunca Tú sabes No han irrespetado esa parte Ay que bueno Con lo que tiene que ver Con las cosas que me tocan Otra pregunta Que tú Que estás haciendo ahora Hablando que tú Te estás actualizando Cuáles son los pasos Que vas a dar Me imagino que tiene Un media tours Por programa de televisión Exactamente Me imagino Yo como relacionista público Como periodista Creo que te veré En muchos programas Me imagino que tu equipo Está relanzando tu imagen Estás relanzando tus redes sociales Y todo esto Exactamente Es así Estamos relanzando Todo nuevamente La gente ya va a empezar ahora A asociar lo que es Mi rostro Como tú decías ahorita Con la música Y más con este tema nuevo Que nosotros vamos a lanzar Que se llama Que vuelva Que si la gente Entra en la red Se puede Una provincia Nada Todavía no se puede La gente Con un porito Con un porito Con un porito Mira si me estás en la red No estás en nada Mi amor O sea Tú puedes Reventarte nuevamente Pero si no lo haces Por lo menos el coro Para que la gente Se quede con el gusto Ahí De una vez cuando lo lances Corra YouTube Claro Déjame ver Como Que dice Como un tema nuevo Hay que Tengo que reflejarme Claro Claro Dice Usted no lo ha escuchado Él dice Te escribo un mensaje Todas las noches Pero los borro Para quedar invisto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Así que Sí Hay mucha gente Que borra los mensajes Eso sí da pique El mensaje borrado Pero hay una manera También de recuperarlo Es verdad Para que se como Mucho paso La mujer siempre Tiene su truco Oíste Por eso Tienen que cuidarse De las mujeres Oye como están Mira Ahora mismo El género salsero Se está reactivando Y hay muchos Muchas personas Muchos caballeros Que se están dedicando A esta industria Y me gustaría saber Con quien te gustaría Hacer algo Para darle Un toque más Profundo A eso que Nuevo que traes Bueno yo estoy abierto A todas las opciones Que mis compañeros Crean Si pueden Tú sabes Y si quieren Y desean Pues yo estoy abierto A todo ello Porque todos están haciendo Un muy buen trabajo Sí Así es Y se está viendo En las calles Por ejemplo El mismo Gillo Que siempre ha ido trabajando Siempre sigue ahí Dándole fuerte la salsa A la misma chiquito Timbán Que tiene varios temas Prendidos en la calle Buenísimos La jerga popular ¿Verdad? Y siguen sonando bien Entonces ahora es la oportunidad De nosotros también Entrar En el mundo urbano Siempre hay como discordia Entre ellos Pero entre el salsero No se vive esto No, no Entre el salsero No se vive esto Ah, no Siente que tienen apoyo Las personas de la salsa Y compartimos muchísimo Nosotros los salseros Creo que tuvimos un invitado Que tú le habías preguntado Sobre El Las organizaciones de la salsa Tú recuerdas La asociación Ajá Que había una asociación Perteneciente a Si tú perteneces A la asociación de salseros No he escuchado ¿Cómo se le llamaría A la asociación de salseros? Porque hay muchas asociaciones Por ejemplo Está la asociación De grupos de músicos salseros Son los que tocan En las discotecas Y eso Con los percusionistas Que se juntan Y cada vez que hacen una actividad Pues Siempre invitan a varios artistas De la salsa Y siempre se hacen Un apoyo mutuo Si son esos Pues yo pertenezco a ellos también Porque Siempre estamos ahí ligados ¿Cómo se le llamaría A esta fusión De la música urbana? Porque tenemos Un Toxicro Que no es salsero Pero más Sin embargo Ha tenido un éxito En los domingos de París Y nos decimos ¿Por qué Toxicro Está haciendo este evento Si tú lo deberías hacer? Lo que pasa Si tú te fijas Casi todos los urbanos Escuchan salsa Y que la salsa Es un ritmo Pero no piensas tú Que debió ser un salsero Quien empujara Quien reactivara Porque mira Esto es paradójico No Eso debió hacerlo El que tiene la fuerza De arrastrar La magnitud de la juventud De ahora mismo Así Y ese poder Lo tiene Toxicro Y una pregunta Esa es la varita Que hay que caer ¿Tú te ves haciendo Un tema con Toxicro ¿Cómo se le llamaría Ese tema entonces? Música urbana con salsa Bueno Jerry Rivera en su momento Lo hizo Lo hizo con un rapero Y el tema Era un exitazo Con Julio Voltio Con Julio Voltio Ay sí Muy chulo Ese tema recorrido No solamente Venezuela Sino casi Latinoamérica entera Y todavía sigue siendo digno Como el tema Que estamos hablando ahora Aquí pego en todos los lados Aquí pego muchísimo También ese tema No sé si se da la oportunidad Con mi hermano Toxicro Para mí sería un orgullo Yo creo que Yo creo que podríamos Mira las canciones Las escribes tú Tú escribes O manejas otros autores Yo he escrito unos cuantos temas Pero me gusta más Dar la oportunidad Ten cuidado con eso Que después vienen Tienen unos líos feos Ah no no Como así Como así Mi amor porque Mira que pasa En derecho de autor Eso tiene como lo tiene YouTube Eso tiene unos arrases Que después que tú finalices Un contrato Con un compañero Vienen los problemas Y las situaciones Que tú lo sabes Exacto Entonces Todo se hace debidamente Bajo papel Claro Firmado Firmado Los errores solo pasan Una vez en la vida ¿Verdad? Eso va a repetir Eso va a repetir Mira como mira a tu manager A veces yo me pregunto ¿Por qué hay personas Que utilizan un tipo de música Vamos a decir X Y la renuevan Un ejemplo Como me estabas diciendo Lo de la flor De Selena ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué es que hacen eso? Se hacen cover Porque mira que es lo que pasa Realmente ahora Se hace mucho más difícil Tú conectar con el público Con un tema inédito Sí Entonces al público Primero hay que refrescarle La memoria total Exacto Tú ves Con letras Que ya son conocidas Para que ellos vayan Reconociendo tu voz Entonces ya después De un tiempo prudente Y me excusa Yo decía que esos artistas Son como que se recuestan Yo sentía eso Pero si tú supieras Que por ejemplo Gillo lo hace Gillo ha hecho temas Actualmente De cantantes mexicanos Por cierto Que los ha llevado Los ha versionado A salsa Y son un éxito Que todo el mundo Los escucha De toda la vida Se ha hecho eso Por ejemplo La canción Nadie es eterno en el mundo Es una canción De Vicente Fernández Ajá Y con quien se hizo éxito Con Tito Con Tito Rojas Todos casi los latinos La conocemos No y los mismos vallenatos También Incluso la misma tuya La misma tuya La canta un chico Que hace reggae Y tú la llevaste a salsa Y mucha gente La conoce en salsa Y mucha gente Pero tú sabes que tenemos Un aso brazo ban Que de todo Es una canción No es salcero Pero si un baladista Un aso de todo Entonces que pasa Con estas canciones inéditas Que lo que pasa Es que los artistas Crean más en ello Porque un aso brazo ban Obviamente es un baladista Que está pegado Pero te saca una canción Que una chica lo bloqueó Y ya la pega Increíble Sí porque ya Un aso tiene su público Tú sabes Que ya está exactamente Que está firmemente Ahí esperándolo Pero cuando tú vienes Otra vez De renacer de nuevo Hay que refrescarle Pero un salcero como tú Se le pega cualquier cosa Sí, sí Permíteme decir Gracias, gracias O sea yo creo que Si tú sales de aquí Y vas por ahí Tomándote un trago Y escribe Se te va a pegar Se pega Porque es que tú Tienes una voz bendita Y una voz orgánica Y un timbre de voz Que cuando tú cantas Mira te voy a Voy a tomarme el atrevimiento Y sé que como estás Haciendo un relanzamiento Te voy a recomendar Al hermano de Manny Cruz Daniel Santa Cruz Que es un escritor Y escribe Mira Y cosas increíbles Y aparte Vivencias Que todos los dominicanos Y el mundo viven Y enganchan las canciones Porque yo he escuchado Temas de él Que le ha escrito Otros cantantes Y uno dice Guau Esto es otra cosa Te lo voy a recomendar A él para que No está bien Gracias Hay que buscar Ese tipo de letras Que realmente conecte Con la juventud Porque ahora hay que buscar Las letras que conecten Con la juventud El artista que no conectó Con la juventud Se queda oxoné Sí, pero también hay Letras sanas Y desamor Desamor Que también nos dejan De estar pegadas No, porque eso siempre va a existir El desamor El amor La hipocresía La mentira Exactamente Lo que pasa es que ahora mismo Lo que está en tendencia Es eso Los cachos Pero si superan Lo que está en tendencia Son los cambios de palabras Porque ahora En vez de tú decir cuerno Ahora se dicen cacho Te lo pegaron Mira, ahora mismo Vienes con Tienes algún evento cercano Para que invites a todas Las personas que están conectadas En la red Y te sigan Y de una vez Conecten contigo Ahora mismo No tenemos eventos cercanos Porque estamos Tú sabes Otra vez Reiniciando Reiniciando de nuevo Con nueva compañía Y con nuevo equipo Que yo sé que las cosas De ahora en adelante Sí van a marchar bien Pero mientras tanto Exactamente Con Jehová mediante Dios Pero mientras tanto La gente sí puede ir Conectándose Claro A través de las redes sociales Que ahora mismo Todo es por ahí que se hagan No, y por una parte Es bueno que te haya sucedido eso De que fuera el tema Que realmente se pegara Porque ahí vemos De que verdad Tú tienes talento Muchas personas Simplemente apoyan al otro Es por bonitura O porque está pegado Ahí se ve de verdad Tu talento Que de verdad Tú la pegaste Y ahora Ahora te toca a ti Ser la luz Pero ya tú la pegaste O sea Tienes el apoyo De todo el mundo Y eso es así Gracias De verdad que sí Y la gente Como te estaba diciendo Para que sigan Lo que viene Y vayan mirando Las cosas que van a ir pasando Pueden seguirme entonces A través de las redes sociales Como Instagram G U El Rey R D J E H U Que la gente Sí Exacto Te iba a decir eso Como yo sé Que lo acabas de decir ahora La gente necesita refrescarlo Y este tema merece ser refrescado Vamos a despedir esta entrevista Con ese mismo tema De Tu Sin Mi ¿Sí? Vamos a recordar a la gente Porque las damas son las que mandan Dice así Es terrible percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te ha llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Oh para mí No se dice Súper contento Agradecido De compartir Aquí en la red Eso Así que no se lo pierdan Y siempre vengan a ver Este programa Llamado En la red Porque si no estás en la red No estás en nada Si te gusta Vamos a mí Que te gusta Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R